Este trabajo de grado fue desarrollado para la... Bueno, me presento, soy el Teniente Diego Alexander García Salas, soy oficial del Ejército y soy egresado de la Universidad Militar del Programa de Maestría en Logística Integral. Este trabajo de grado fue realizado como requisito para obtener el título de máster en Logística y se denominó Modelo de Gestión de Información Logística basado en procesos para el Ejército Nacional de Colombia. Bueno, básicamente la propuesta que se presenta es un modelo de información, de gestión de información para la toma de decisiones en los diferentes niveles de la estructura organizacional del Ejército que tienen que ver con la realización y el proceso de gestión logística. Esto les permite a la organización en todo momento tener una radiografía del sistema de logística del Ejército para la toma de decisiones. El objetivo general como tal del trabajo era integrar los sistemas de información, identificar los sistemas de información que tiene el Ejército, aprovecharlos y enfocarlos hacia la gestión logística y la toma de decisiones. Como antecedentes de este trabajo de investigación, en el año 2012 se estableció el Comité Estratégico de Transformación e Innovación, CETI, del cual se establecieron o se identificaron 10 variables, de las cuales acá les presento 5 y aquellas que están con las que impactaban de una manera directa en el desarrollo de la investigación. Posteriormente, en el año 2013, el Comité Estratégico de Diseño del Ejército del Futuro identificó 26 variables que apuntaban también a la mejora de los procesos y a la optimización de los recursos de los sistemas de logística. En el año 2015, el Comité Estratégico de Transformación de Logística, liderado por la Jefatura Logística, identificó 9 variables que también se alineaban con las previamente identificadas y que posteriormente debían mostrar algún tipo de gestión. Algunas de las teorías y los conceptos aplicados en el desarrollo de este trabajo, en primera instancia está el modelo integrado a gestión logística, que es este que aparece al lado de la presentación, fue un modelo desarrollado por la Brigada Logística en el año 2013, Brigada que en ese momento era comandada por el actual señor Brigadier General Robinson Alexander Ramírez Seño, y de la cual surgió la idea del control de procesos, pero para la operación logística. Otro concepto utilizado fue CyberSync, que fue una propuesta diseñada por Stafford Bire en los años 70 y que tuvo aplicación en el gobierno de Chile para la época de Salvador Allende. Algunos otros conceptos utilizados, el modelo de fases de crecimiento de Greiner, que estipula ciertas fases de crecimiento de la organización dependiendo del tamaño de la organización y el tiempo en el cual se requiere. El modelo de sistema viable, que es una teoría propuesta por Stafford Bire, que permite ser la base de la cibernética organizacional y que está totalmente relacionada con el proyecto CyberSync. Cuadro de mando integral, indicadores de gestión, sistemas de información utilizados, en el caso del ejército del ERP-SAB y el sistema de información financiera CID2. Metodología. La metodología general del trabajo de investigación, pues identificamos cuatro objetivos específicos. Los pueden ver acá, realizar el diagnóstico inicial del sistema logístico del ejército. Este diagnóstico se hizo con base en los antecedentes presentados en los diferentes comités que les enseñé anteriormente. El comité estratégico de transformación y innovación, el de diseño del ejército del futuro y el de transformación de logística. Ese diagnóstico me permitía a mí conocer cómo estaba el ejército, cómo estaba en ese momento y cuál era la necesidad, cuál era el enfoque que tenía que tener la investigación. Posteriormente se diseñó el modelo. Obviamente este modelo tiene que ir alineado con la nueva estructura organizacional de la fuerza y con los medios que tenemos. O sea, el sistema integrado de gestión logística, CIF. Posteriormente viene ya el proceso de validación del modelo que lo realizó el comando de logística mediante la implementación de algo que denominaron el RAR, transparencia logística. Más adelante les voy a hablar un poco de eso. Bueno, acá pueden ver el planteamiento de la pregunta de investigación estaba alineado a la problemática de que existe una alta probabilidad de error por parte de la alta gerencia una probabilidad de error en la toma de decisiones de carácter logístico. Y este en Chicago me permite ver algunos de los factores que incidían en que esa falla se diera. Entonces la pregunta problema se planteó como si un modelo de gestión de información logística le permitiría al ejército mejorar el proceso de toma de decisiones en los diferentes niveles de la estructura organizacional soportaba en el ERP-SAB. Objetivo específico 1 Bueno, el diagnóstico como tal Acá quiero hacer digamos la vida en el siguiente aspecto No solamente yo para la investigación el equipo de trabajo no solamente tuvo en cuenta los antecedentes presentados en los diferentes contextos El equipo propuso propuso la aplicación de una encuesta de alto nivel dirigida a personal de señores oficiales en actividad y en la reserva que conocieran el sistema de logística Aquí tuvimos participación del comando de logística de los comandantes de logística del jefe del departamento de planeación de logística algunos comandantes de batallón y hubo un acompañamiento de la misión militar Esta es una ficha técnica de la encuesta para conocimiento de ustedes y esa fue aplicada en el año 2017 Esta encuesta De esa encuesta más los antecedentes presentados el equipo de investigación identificó que había unos factores que requerían o que tenían un alto impacto en la organización y tenían una alta prioridad de ejecución para poder mejorar y optimizar nuestros procesos Aquí nos dimos cuenta que la optimización de los procesos en toda organización es fundamental Teníamos prioridad en culturizar al ejército en el empleo del sistema de información logística Digamos que esos dos eran los grandes objetivos los objetivos principales y pues ya identificamos otros objetivos mantener y sostener los recursos logísticos fortalecer competencias del talento humano y fortalecer identidad logística Todo esto buscaba un estado final y ese estado final pues era una alineación adecuada de los procesos con calidad que le permitieran al ejército multimisión y bicentenario pues apuntar a la proyección esto digamos que es el objetivo general del estado final deseado del sistema de logística El objetivo número dos del trabajo de investigación planteaba diseñar el modelo de gestión pero para plantear el diseño del modelo de gestión yo tenía que tener o el equipo tuvo que tener en cuenta el cambio en la estructura organizacional y el cambio en el estado mayor que tuvo el ejército nacional de Colombia que se dio en el año 2016 en este cambio de la estructura organizacional aparecieron tres columnas que asumían unos roles diferentes a los que tenía anterior o a los que estaban asignados a una sola cabeza en ese momento que era el segundo comandante del ejército con esa reestructuración entonces se creó la jefatura de planes y políticas la jefatura del estado mayor generador de fuerza y la jefatura del estado mayor de operaciones la intención de esto era alinear los procesos los procesos de planeamiento bajo la estructura de la jefatura del estado mayor de planes y políticas los procesos de fuerza bajo el generador de fuerza en este caso en los temas de logística desde el proceso de adquisición de bienes y servicios y operación logística esos quedaron en cabeza de la jefatura del estado mayor generador de fuerza entonces habíamos teníamos que entender cómo estaba organizado nuevamente el ejército para poder continuar listo cómo se hizo el trabajo entonces se tomaron los antecedentes de la creación en Chile de una sala de comando y control que le permitía al gobierno de Salvador alguien de esa época de los 70 tomar decisiones basadas en la información en línea en vivo que le transmitían algunas empresas del sector público en Chile Stafford BID fue denominado el padre de la ciudad orgánica organizacional y fue contratado por Salvador Allende para diseñar ese modelo y aplicarlo en Chile ¿qué pasó acá? una vez nosotros identificamos o tomamos el concepto de Stafford BID del modelo de sistema viable lo adaptamos a nuestro gran sistema de defensa y seguridad nacional y del cual se desprende el sistema de fuerzas militares el sistema de fuerzas militares está compuesto por sistema ejército sistema de fuerza aérea y sistema armada Stafford BID hace aclaración de que todos los modelos de sistema viable se replican de igual manera o con los mismos parámetros dentro de su sistema viable es decir cada sistema viable que se contiene dentro de un sistema viable mayor debe ser aplicado con las mismas características entonces el objetivo era identificar cómo se comportaba ese modelo de sistema viable o cómo aplicamos esa teoría del modelo de sistema viable al ejército acá logramos identificar bueno los cinco sistemas propuestos por Stafford BID son se los voy a decir de abajo hacia arriba políticas que es el cuadro rojo que ven en la parte de arriba está el sistema de políticas y planeación que son la cabeza de la estructura organizacional es decir y ellos denominados el metasistema las políticas del sistema de gestión de logística son determinadas por la jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerzas quien es el ente superior del comando de logística hay un sistema de planeación que es en cabeza de la jefatura de Estado Mayor de Planación y Políticas en este caso el departamento de logística hay un sistema de auditoría en este momento que es a cargo de la inspección general del ejército un sistema de coordinación a cargo del segundo comandante del ejército y para el caso de logística ese sistema de coordinación estaba dado por las brigadas logísticas estos subsistemas que ustedes ven dentro del círculo azul hacen referencia a las unidades del sistema de logística entonces se cuentan los batallones de mantenimiento los batallones encargados del tema de producción los batallones encargados de los temas de transportes los batallones de apoyos y servicios para el combate netamente entonces una vez identificado cómo se comportaba este modelo de sistema viable al interior del ejército pues nos dimos cuenta que la estructura organizacional se puede adaptar a este modelo de sistema viable que es la base del funcionamiento de la cibernética organizacional el objetivo número 3 era diseñar como tal el proceso de gestión de la información que utilizar información de los ERP SAP que utilizar información del sistema de información financiera CID2 y los integrara dentro de una gran dentro de una gran de un tablero control basado en indicadores previamente definidos por la organización para tomar decisiones entonces surge acá pues el modelo integrado de logística que fue desarrollado en el 2013 por la brigada logística y se soporta en información proveniente del SAP acá diseñamos unos indicadores basados en información del CIF basado en información de SAP diseñamos un tablero de control y propusimos una sala de visualización con características similares a las propuestas en Chile en los años 70 son algunos de los indicadores que se tuvieron en cuenta indicadores por ejemplo para el tema de producción me permitían a mi visualizar si un determinado tipo de tela tenía un lead time menor que otro elemento que los botones por ejemplo para la confección de los uniformes camuflados entonces este cuadro de control me permite a mi evidenciar ese tipo de información para la toma de decisiones esos son algunos de los indicadores propuestos hay indicadores para material de tránsito para combustibles hay indicadores para seguimiento de los vehículos para el mantenimiento de los vehículos hay indicadores de todo tipo en ese tablero de control y en el tema de la validación del modelo la validación del modelo como les he mencionado fue realizada fue realizada por el comando de logística mediante algo que denominaron el radar de transparencia logística y ellos analizaban los tres procesos de gestión logística planeamiento logístico adquisición de bienes y servicios y operación logística los analizaban de manera integral acompañado de un de un tema de gestión cultural que es muy importante para la implementación de cualquier tipo de proyecto de estos una de las conclusiones que este trabajo de investigación nos arrojó nos permite dar cuenta de que un sistema de información como el INDOS le permite a cualquier organización no solamente las fuerzas militares integrar procesos integrar a la organización permiten adaptar conceptos del modelo de sistema viable que según esta formir pues así se comportan los seres vivos bajo los parámetros del modelo de sistema viable entonces es un es un referente para los procesos e integra como tal también los sistemas de información esta es una de las conclusiones a las cuales se pudo llegar con la investigación algunas de las recomendaciones que también nosotros pudimos emitir con respecto a este trabajo tienen que ver con primero la calidad de los datos la calidad de los datos del ERP debe ser 100% confiable o sea sin calidad de datos no existe una toma de decisiones acertadas este modelo también debe considerar la experiencia del tomador de decisiones y por supuesto un tema cultural que es la resistencia al cambio en todo tipo de organización esto es básicamente el trabajo que se desarrolló y pues espero que les haya servido para de pronto conocer un poco más cómo este tipo de aplicaciones pueden ser llevadas a nuestras fuerzas militares y a cualquier tipo de entidad no sé si tienen alguna pregunta alguna aclaración si bueno pues primero de un día si en situaciones del trabajo si era saber si digamos que queda un poco el balance en combinación de todo esto de que tienes que deseas hacer y que puedes hacer si realmente el trabajo permite ese último elemento que puedes hacer ok yo pues el tema traigo un video que muestra cómo se aplicó ese raro de transparencia logística no sé si por tiempo lo puedo hacer y pues bueno como les decía eso es un tema me voy a permitir pasarles esto este es el radar de transparencia logística desarrollado por el comando logística donde se incluyen muchos de los conceptos que se aplican en ese trabajo de investigación que se aplican Gracias. Radar de Transparencia Logística Filosofía El modelo de revisión y análisis integrado de proceso para obtener un diagnóstico permite focalizar el sistema de control en acciones específicas para reaccionar oportunamente ante eventos negativos y fortalecer las buenas prácticas en los procesos logísticos. Niveles de radar de transparencia logística El radar de transparencia logística se encuentra alineado en los niveles estratégicos, operativos y tácticos del Ejército Nacional. El radar táctico se basa en la verificación diaria de los procesos desarrollados en las unidades de ASPC y unidades centralizadoras. El centro de gravedad de este radar es el comprobante diario presentado al Ejecutivo del Batallón. El radar operativo se encuentra enfocado en la verificación mensual efectuada por los jefes de Estado Mayor de las unidades operativas menores. El radar estratégico es orientado a la verificación constante mediante las revistas ordenadas por el Comando del Ejército a través de sus dependencias a cada una de las unidades. Componentes del radar de transparencia logística El radar de transparencia logística se encuentra conformado por seis componentes interrelacionados que facilitan el análisis, identificación de los aspectos sobre los cuales se debe enfocar el sistema de control y mejoramiento de cada unidad. Revisión Verificación de la información presentada en el comprobante diario con base en los reportes del sistema SAP-SILOC y la documentación soporte, siguiendo las pautas presentadas en las listas de chequeo establecidas para cada proceso. Análisis Integración de cada uno de los movimientos presentados en el comprobante diario verificando el cumplimiento de los protocolos en cada una de las etapas. El ejecutivo del batallón debe preguntarse a quién se efectuó cada movimiento, aclarando cada uno de los aspectos relacionados con los movimientos reportados. Este componente incluye la medición de desempeño a través de indicadores de eficacia y eficiencia. Diagnóstico El método de calificación de radar es una herramienta de diagnóstico que facilita el análisis de medición de desempeño e identifica los aspectos sobre los cuales se debe enfocar el sistema de control y mejoramiento de la unidad. Cuadrante 1 Identifica los aspectos sobre los cuales se debe tomar acción inmediata, focalizando las capacidades de la unidad hacia su fortalecimiento y realizando seguimiento continuo para comprobar la eficacia de las acciones tomadas. Cuadrante 2 Identifica los indicadores de baja prioridad, pero de alta relevancia en el desempeño de las operaciones, planificando acciones de mejoramiento para garantizar el cumplimiento de manera oportuna y con altos estándares de calidad. Cuadrante 3 Identifica los aspectos de alta prioridad, pero que debido a su baja relevancia dentro del sistema, no sólo el foco principal en la orientación de acciones de control. Cuadrante 4 Identifica los indicadores de baja relevancia y prioridad en el sistema, sobre los cuales se debe realizar un monitoreo anterior. Acción Medidas somadas con el fin de mejorar el desempeño de los procesos. La decisión de la toma de una acción implica determinar el alcance, los medios requeridos para su cumplimiento y los responsables en cada etapa de aplicación. Reacción A través de las observaciones encontradas en el desempeño de los procesos, posterior a la aplicación de las acciones de mejora, se determina la pertinencia de convertirla en una acción recurrente o establecer alternativas de mejoramiento con mejores resultados. Transparencia logística La transparencia logística en el Ejército Nacional Transciende los factores de legalidad e integridad Implica el cumplimiento de la habilidad y oportunidad de los procesos ejecutados, así como la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos. Logística militar A ver, ciencia de convertirla en estrategia, resultado. No sé si de pronto la aplicación de todos estos conceptos, la aplicación que le dimos en el Ejército, con el fin de tener unos procesos de logística un poco más transparentes, que es un poco más integrados entre sí. No sé si fue de pronto, o, o, ¿sí? Ok. Otra pregunta, pronto. Gracias. Gracias.